En Lara Soluciones Ópticas también podemos ofrecerte lentes fotocromáticas. La característica de la lente fotocromática es que cuando estás en el sol se va a oscurecer y cuando ingresas a un lugar cerrado se aclara. Y la intensidad de la coloración cuando estás en el sol o estás en el exterior es de acuerdo a la intensidad solar que hay. Los colores que se encuentran hoy en día en Argentina podemos encontrarlos en gris y en marrón. Te esperamos en Avenida Sabatini 2612, Local 4, en los horarios de 10 a 13 y de 17.30 a 19.30 por la tarde. Los días sábados de 10 a 12.30.